Unión de hecho, esa figura legal es ahora una de las principales informaciones que se maneja en el Ecuador. Los homosexuales podrán inscribir en esta nación latinoamericana sus uniones de hecho en el documento de identidad. Lo que fue tildado de un gran paso por dirigentes gay que aún reclama la aprobación de sus matrimonios. Es la lucha que continúa para ellos. Con esta decisión que no implica precisamente el reconocimiento del matrimonio gay, las minorías sexuales podrán inscribir en su documento de identidad sus uniones de hecho o de convivencia tras su registro ante el notario público. Aparecerá en esa cédula de identidad. Vamos a ampliar la información. Para ello establecemos un contacto vía conexión digital con nuestra corresponsal Verónica Rivadeneira. Hola Verónica, háblanos de la información y de la repercusión a través de las redes sociales de esta unión de hecho y de la búsqueda ahora del matrimonio igualitario. Adelante compañera. Hola Marayera, un gusto saludarte. Así es, han generado diversas reacciones en las redes sociales. Luego del anuncio del día sábado del presidente de la República, Rafael Correa, sobre que el colectivo GLBTI puede inscribir en el documento de identidad o en su cédula las uniones de hecho a partir del próximo 15 de septiembre. Existen varios comentarios. Un triunfo más Ecuador. Seguimos avanzando. La lucha sigue. Dicen algunos mensajes. Bajo la etiqueta unión de hecho, se ayudará a proteger a este colectivo social en temas civiles, patrimoniales y de derechos legales. Se ha destacado en Twitter la voluntad política del gobierno y hay un reconocimiento fraterno a Arroba Mashi Rafael, presidente de la República del Ecuador. Reconocen que con la posibilidad de registrar su unión de hecho, existe un avance en su lucha ya que siguen creciendo en materia de derechos y en la visibilización de la diversidad sexual. Recordemos que es parte del artículo 68, por lo tanto, un derecho constitucional inscribir las uniones de hecho, tanto parejas homosexuales como heterosexuales. Se reconoció unión de hecho, no matrimonio igualitario ese y ambas etiquetas están juntas en algunos Twitter de las redes sociales por parte de los colectivos y voceros GLBTI y personas y organizaciones que respaldan a estos colectivos en la lucha por sus derechos. Afirman que no descansarán hasta lograr el matrimonio igualitario. Arroba Defensoría E.C. relieva la lucha de los GLBTI para que unión de hecho sea considerada estado civil en el Ecuador. Se menciona igualdad, merece todos los esfuerzos, se avanza en los derechos de comunidad GLBTI. Y también Registro Civil tiene que registrar unión de hecho en cédulas. Explican que este tema también ha sido parte de su lucha. Son algunos de los criterios, Marallira y amigos televidentes, que han sido presentados en redes sociales a propósito del anuncio de la unión de hecho que se podrá inscribir desde el 15 de septiembre, según ha mencionado el propio presidente Rafael Correa. La unión de hecho hace que todos los derechos de las parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, sean reconocidos en materia legal, seguridad social, bienes conyugales contraídos en el marco de la unión y también en las decisiones en materia de salud. La resolución del registro civil sobre las uniones de hecho se publicó el 22 de agosto pasado, días después de la reunión del presidente Rafael Correa con los colectivos GLBTI en el Palacio de Carondelé. Es la reacción que te podemos comentar en este momento, Marallira, sobre la repercusión que ha tenido la unión de hecho, esta etiqueta y también la etiqueta matrimonio igualitario después de esta decisión anunciada por el jefe de Estado el día sábado. Muy bien posicionadas en las redes sociales del Ecuador. Agradecemos este contacto con nuestra compañera Verónica Arriba de Neira, corresponsal permanente en esta nación andina. Agradecemos este contacto con nuestra compañera Verónica Arriba de Neira, corresponsal permanente en esta nación y 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 en esta nación.